que nosotros llamamos espurio, pues carece de representación y de personalidad jurídica y todos sus actos son inválidos. Motivo por el cual Horacio Magaña Martínez, que preside ese supuesto patronato, que es espurio, en razón de esta resolución confirmada ante instancias federales, pues carece de toda autoridad y representación. Es en este contexto que en la actualidad hay una suspensión de amparo, una suspensión definitiva de amparo desde hace casi ocho semanas que obliga a este grupo a devolver el campus de Cholula para regresar a la normalidad a la Universidad de las Américas Puebla y sistemáticamente han evadido con trampas y simulaciones el cumplimiento de esta suspensión definitiva de amparo que viene del Poder Judicial de la Federación. Sería muy sencillo cumplir esta resolución, devolver las instalaciones a través de la instancia que prevé la ley, que es la participación de un juez del Fuero Común, en este caso el juez de Cholula de nombre José Cuauhtémoc Lázquez Guevara, el mismo que hace más de siete meses facilitó de forma inmediata la entrada violenta a las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla. Es entonces que estamos ante la presencia del incumplimiento sistemático de resoluciones judiciales que vienen del Poder Judicial de la Federación y sería muy sencillo explicar que es ya inminente que regresen las instalaciones en manos de quien deben de estar, que es el único patronato legalmente constituido de la UTLA que preside Margarita Jenkins de Landa, que es lo necesario para lograrlo, que se cumpla esta suspensión definitiva, que se dé la entrega de las instalaciones ante un notario público, como establece la formalidad de instancias federales, y que en ese momento se pueda hacer una evaluación de eventuales irregularidades en el patrimonio, posibles quebrantos que pudieran constituir, sanciones penales incluso, porque hay que revisar el estado en el que se encuentra el campus de Cholula. No sabemos si se han sustraído equipos, no sabemos el estado en el que se encuentran las instalaciones, por eso el protocolo que indica la suspensión definitiva tiene su razón de ser y por eso debe ser ante notario público. Ese es el estatus en el que nos encontramos actualmente. ¿Y hay alguna autoridad competente a la que corresponda hacer que se acate o que se cumpla esta determinación? Pues lamentablemente lo que observamos es que el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, pues ha puesto su influencia para que el Poder Judicial de la entidad no haga caso de esta resolución. Lo que vemos es un factor de diferencia cuando se tomaron las instalaciones hace siete meses el mismo juzgador poblano que depende de instancias estatales acudió con celeridad para facilitar la entrada violenta. Ese mismo juzgador, repito, José Cuauhtémoc Plásquez Guevara es el que ahora elude el cumplimiento de esta suspensión definitiva de amparo. ¿Qué hace falta? En este caso que se cumpla la ley, que se cumpla el estado de derecho y que esta resolución sea respetada. De verdad, jurídicamente es muy sencillo. Hace falta voluntad para cumplir la ley, hace falta que se materialice la participación de este juzgador del Fuero Común en Puebla y que el gobernador, pues, ya cese en su intento de apropiarse del patrimonio privado. Hay que recordar que la UTLA es una universidad privada y que está afectando esta situación de no cumplir una resolución federal a cerca de diez mil estudiantes que han salido a las calles para reclamar con justicia que se les está atropellando en sus vidas profesionales, en sus estudios. Y también lo ha hecho así este grupo de padres de familia que los respalda. También lo ha hecho así el grupo de académicos, de exalumnos de la Universidad de las Américas Puebla. Entiendo que en este momento incluso se manifiesta un senador de la República para respaldar la causa de la comunidad estudiantil. Entonces, esta presión social, pues, ya es insostenible en Puebla para el gobernador y para este grupo espurio que lo único que tiene que hacer es cumplir la ley y, bueno, pues, dejar las instalaciones para que se regrese a la normalidad. Bien, pues, vamos a estar atentos. Por ahora no hay clases, entonces, todavía de manera presencial en la universidad. Entiendo que hay un esquema en el que se están realizando clases a través de medios virtuales y una vez que se retomen las instalaciones en las autoridades de la universidad tendrán que hacer una evaluación lo más rápido posible de posibles faltantes quebratos, etcétera, en los estados en los que se recibiría el campus y de inmediato proceder a una decisión para regresar a clases presenciales. Eso ya correspondería a las autoridades de la universidad. Bueno, pues, aquí estamos a la expectativa. Gracias, Enrique Rodríguez Lucero de la Fundación Maristia Yankis. Un placer. Gracias por el espacio. Buen día. Buen día.